muy buenos días el día de hoy vamos a ver este vídeo es de juka un youtuber él está realizando todo lo referente a andar prestando el servicio en esta aplicación llamada como crees uber llevó el tanque ven acompáñame vamos a ver cómo funciona mira acuérdense que está muy chido si van a echar unos drinks no manejar y qué mejor que pedirse un ubicito todo bien todo fresco te va safe puedes enfiestar tranquilo muy bien haré unos cuantos viajecitos llevaré a algunas personas a su destino pero todo bien no sé cuánto me van a poner de calificación pero genuinamente espero terminar con cinco estrellas limpias el día de hoy y que los pasajeros también se diviertan mucho vamos a poner a prueba el tanque no creo poderme pasar tanto de rosca pero sí que va a ver reacciones al tanque tiene que yo sé que ustedes lo quieren ver y yo también ahora cuando uber me invitó a ser socio conductor por un día dije ok que puedo hacer para que el pasajero tenga la mejor experiencia no que es lo que esperas cuando te subes a uber y que primero me voy a ir presentable camisita check no me peiné también pero mira la camisa está la camineta bastante limpia y lo que voy a hacer ahorita mismo es darle una sanitizada chida toallita acá desinfectante a todo el interior y voy a tener ahí que si mi gelesito antibacterial que si si la bebida que si si yo acá acá pipa pum vamos a sanitizar este coche para empezar con nuestros viajes y ver que está el mercípode de socio conductor está bien porque el interior no estaba así que digas tan limpio como el exterior y mira socio conductor uber oye será caso que nosotros como la ciudad de México que lo perdí maldición esto es lo primero que pienso no creo que la mejor estrategia es estar quieto en un lugar estratégico en la colonia roma que según yo hay bastantes solicitudes por aquí bastantes viajes tienes que estar estacionado en un lugar estratégico y ahí poder decir lo tomo y eso imagínate un lugar estratégico no está gastando gasolina está esperando a que le llegue la notificación de uber como crees juca un youtuber realizó este vídeo estamos haciendo este vídeo para que tú veas analices cómo es que funciona uber con este youtuber exactamente para ese refrán verdad vamos a darle seguimiento ponme en la cajita de los comentarios tú qué piensas al respecto llegas a por tu cliente entonces espero que el segundo ya no se me vaya es perder oportunidades de chamba pedido de uber toca para abrirlo sí sí ajá ya ahí estamos ajá la baraja ahí estamos ahí estamos ahí estamos espérame ahí gran cliente espéreme para que le vea una experiencia ya ves esa experiencia esto es un experimento que estoy haciendo con uber para vivir la experiencia de ser socio conductor así que quiero que sepan que son mis primeros clientes de ustedes imagínate qué pasa con el primer no se imagínate nada más varios se dieron cuenta que era youtuber mi prioridad siempre es la llegada actual correcto no si quieres vamos a hacer una vuelta turística una vuelta completa debe de ser la gente que se aborda es increíble no es es el proceso que quiero comentar todo eso para el truco no es el truco no es el truco bueno ¿son seguidores del canal? lo reconocen este carro lo tiene cualquiera pero Robert ¿qué usa con respecto de uber? ¿qué nos dice? Me hubiera gustado que pasara hoy que iba a estar siendo conductor Y claro que está pasando De las dos personas que van Las dos han seguido el canal El ronroneo Con el skate abierto A mi siempre me gustan los coches Y yo siempre pido la idea De que todos coches No importa si un march, un izan, un toyota, honda Lo que sea Todos los coches son especiales y únicos Son como las personas Literalmente Es una obra de arte, Valle ¿Cómo estás, perro? ¿Y tú qué tal? Bien, gracias Oye, no mames, estás de fuego Están bien No, mames, estoy entrando De hecho, por eso te vi A huevo, huevo Aquí Merejes me marca Que es su destino Ahí estamos ¿Cuántas fotos multas tendrá? Por donde quiera Eso está chido Pescándole Al final Mira Ahí está Ahí está Un taxi Correcto Con rosa Mira, wow Me dejaste sin palabras Ahora sí que De todo corazón Te lo agradezco Es una cosa que nunca pensé Que me llegaría a pasar Para mí fue un placer, hermano Hoy camino a como Pasarme en otro lado Ya ando Me moví ahorita Un poco más lejos De donde estaba antes Creo que una de las estrategias Es irte quedando cerca De donde vas llegando Porque si siempre regresas A una base en un lugar Pues tal vez Es buena estrategia Ahora que estamos aquí Esperando a llegar A nuestro próximo sitio Para hacer base Les cuento a una madre Que tiene Uber Que está muy chida Que tiene para socios conductores De Uber y repartidores De Uber Eats Que se llama Uber Avanza ¿Esto qué es? Es una plataforma Exclusivamente para los socios conductores Y repartidores Donde te dan cursitos Para gestionar tu tiempo Y tus finanzas De la mejor manera Así que creo que eso Es muy importante Porque no solamente Es hacer dinero Sino saber manejarlo Y saber hacer que te rinda Bien ahí Ahora me voy a querer Aventar este trip Pero con cada una de las naves ¿Cómo les caería eso? O una de undercover Uf, esta idea es mucho mejor De verdad Coméntenme Si quieren que me viente Un undercover Acá en un coche Que no sea mío Hasta maquillado Y todo el pedo Siento que es una idea Genial Coméntenme si la quieren ver O con algún otro El bol Es que no sé Tantas cosas por hacer Este es un trabajo Que yo haría De verdad Muy feliz ¿Por qué? Porque puedes cotorrear Con gente desconocida O sea, puedes hacer nuevos amigos Pues Estás a bordo de un coche Que si lo tienes fresquito Y aquí es donde entra el tuning Por eso los socios conductores Que tienen coches tuneados Yo les digo Luego, luego eres un genio Porque estás todo el día En tu oficina Pero la tienes a tu gusto Que si tienen audio Que si tienen rines Me encanta De verdad Si quiero hacer un undercover Así que me disfruten de viejito Y todo el pedo En lo que me enfrío tantito Si que sudas Si que sudas de esta forma Les cuento Bienvenido a ser taxista Uber tiene un centro de atención Para todos los socios conductores Directo en la aplicación Pero si requieres De alguna aclaración en persona Hay dos formas de hacerlo Una es en la Petiéndote a la sección de ayuda Y a jeter una cita Y la segunda Si no tienes la petición Por alguna razón Entras en línea A z.uber.com Diabonados Citas M Y te vas a la sección de A jeter una cita Ahí está Llegamos ya Un par de horitas Jalando Está muy bien Ya lo estamos entendiendo Ya estoy agarrando la onda chido Ya estoy refrescadito Y te tal vez me hago una paradita Para darme algo de comer rápido Y tener pilas chido Interesante Estoy conmigo Al ser socioconductor de Uber Eres dueño de tu tiempo Y te puedes conectar Donde y cuando quieras Por eso te invitamos A ver el mapa de socioconductor Para que te digamos Donde hay mayor demanda Las demandas se dividen En tres colores Amarillo, naranja y rojo Cada uno indica Un multiplicador de tarifa Y la zona de mayor demanda Saludos Continuamos con el viaje Multiplicador de demanda Imagínate Ahí vienen Las tarifas Dinámicas Bueno Estimado Junca Bienvenido a este ámbito del taxi Nosotros también tenemos Una aplicación AXED MX En el módulo MiTaxi ¿Cómo estamos? Bien, bien ¿Y tú? Taxi de la CD MX Lo que gustes me dices Muchas gracias Bueno, ven Las cámaras del coche No les molestan Estoy grabando un video Para la plataforma Para nada Se bajó Le salió la fe Inicio El 20Uca Mira Reconociéndolo Ojo Así es hermano ¿Qué tal? ¿Cómo va el día? ¿Todo bien? ¿Y tú y yo qué tal? Bien, relax Con esto de la cuarentena Todo tranquilo No me la creo que seas tú Junca ¿Por qué no? ¿Crees que no te reconoces? Sí Es que me da risa Porque absolutamente A todas las personas Que he subido Me han reconocido Podemos Ver cómo se desempeña Como taxista Aunque haya sido Un día Fíjate Notamos Que necesita Comer Notamos Que necesita Estar parado Para generar Dinero Para que no Consuma gasolina En cuáles fueron Las colonias En donde él estuvo Creo que es algo Muy importante Que todo taxista De aplicación O no Debe de saber Desafortunadamente Para nosotros Como taxis libres Taxis de la Ciudad de México Pues no tenemos Esa facilidad ¿Verdad? Pero bueno Vamos a terminar De ver el video Y ya después Regresamos en pantalla Completa Para dar pros y contras Gracias güey Gracias Este día está siendo Mucho más chido De lo que yo esperaba Que cabrón Muchas muchas gracias Créanme que se hace Lo que se hace Con mucho cariño Gente muy chida Me tocó gente muy chida Definitivamente Me quedé con muchas ganas De hacer uno Undercover O sea de verdad Comenten si les gustaría Ver eso Porque creo que es una gran idea Pero requiere Mucha más planeación Pero así En un Uber X normal Disfrazado Yo vestido acá Y acá Undercover Ver que tranza Muchas gracias de verdad A Uber Por permitirme hacer esto Estuvo muy divertido Y por último A los socios conductores de Uber Hay una función muy chida Que se llama camino a casa Esta función consiste En que te fijas tu casa Y cuando ya te quieres Ir a dormir Y quieres todavía Agarrar un par de viajes más Puedes poner esa función Y te va a agarrar Puros pasajeros Que estén en dirección A tu casa Entonces aprovechas Ese último trayecto Camino a tu casa Para agarrar un poquito Más de jale Y llegar a descansar Muy orgulloso De que generaste buena plata Creo que está muy chido Creo que es de esas Opciones que hay hoy en día Que antes no había Para en ratos libres Que tengas O en días libres Que tengas Hacer un ingreso extra Y está súper chido eso Como les dije Conocer a gente Pasarla chido Estar en tu coche Disfrutar O en un coche Que ni siquiera sea tuyo Entonces está muy chido También eso Nada de verdad Uber muchas gracias Por permitirme hacer esto Gracias a toda la gente Que se subió Al servicio de Uber Que vi Y que chido Muchas gracias taxijeros En verdad Por haber visto este video Es un youtuber El día de hoy Tuviste esta oportunidad Bueno señores Yo los invito A que se suscriban A que compartan Viene un video Con Luisito Comunica Para que veas También Que fue lo que le pasó Con un taxista De la ciudad de México Chécalo Bye